Tiene que haber ética, la política como imperativo ético y lo mismo el periodismo. Ayer hablábamos de un articulista de El Universal que escribió que se habían ido del país, se habían refugiado en Suiza, creo, los padres de un niño con cáncer, por culpa mía, niño de tres años. Como lo dijimos aquí, la doctora que atendió este caso del hospital 20 de noviembre me mandó una nota que quiero compartir con ustedes, aunque nos lleve un poco de tiempo. Esto es muy interesante. No sé si está la nota, la puedes leer, Jesús, de favor, para que actuemos todos con apego a la verdad. Con relación a la nota del periodista Héctor de Mauleón, que presentó ayer el presidente en la conferencia mañanera, te comento que la doctora que atendió a la niña que se llevaron a Suiza mandó una aclaración con mi asistente y te envió el mensaje. Derivado de la información vertida por el señor presidente el día de ayer por la mañana, quisiera pedirle el favor que haga extensa la información a la maestra Raquel Buenrostro que el artículo publicado por El Universal, donde se dice que la paciente Ana Lucía Ruprecht se tuvo que ir del país a Suiza para recibir atención porque aquí se le abandonó. Es falso. La niña era tratada con nosotros en el Centro Médico 20 de noviembre en hematología pediátrica y fue diagnosticada su llegada a nuestro servicio de manera correcta y rápida y recibió el tratamiento de quimioterapia disponible, logrando la remisión de la enfermedad. Presentó una reacción alérgica a la asparaginasa, la cual está descrita en la literatura internacional como posible y los padres, quienes tenían contacto con los médicos suizos, nos preguntaron de las posibilidades de adquirir los fármacos que lo sustituyeran, dada la importancia que implica en el tratamiento. Y ellos por su cuenta lo adquirieron, ya que no cuentan con clave del sector salud para poder realizar las compras por paciente específico. Posteriormente fue atendida ante cada una de las complicaciones presentadas y brindamos información a los médicos del Hospital Suizo, dada la transparencia de la información que tenemos del estado de salud y a solicitud de los padres, ya que buscaban desde el principio ser atendidos o en Estados Unidos o en Suiza. Después de varios meses el gobierno suizo autorizó su atención y la niña viajó a Suiza el 22 de enero de este año junto con su padre. La paciente recibió el resto de su quimioterapia y se trasladó en óptimas condiciones de salud, verificado por su médico tratante y por mí como jefe de servicio. La madre de la menor agradeció la óptima atención que recibió de nuestro nosocomio. Esta información la expresó para que tenga claridad de nuestro trabajo con cada niño. Firma, bueno, y si es de utilidad continúa sus órdenes, firma la doctora Luz Victoria Flores de Villegas, jefa de hematología pediátrica del Hospital 20 de Noviembre del Issste. Y me autoriza a que… Y autoriza a que se utilice esta información en caso de que sea necesario para que cualquier periodista o medio de comunicación interesado ella pueda brindar su testimonio para ratificar esta declaración. Bueno, aclarar eso. Ahora sí, vámonos con mujeres, tres mujeres.